Sonidos de paz, la tempestad me conducen a tu amor Parte de la melodía sale porque Cristian, uno de los tecladistas de la banda, me llama y me dice Mira, estoy preparando un mensaje para los muchachos de mi grupo El mensaje se trata sobre cómo las cosas tienen su proceso y cómo algo evoluciona desde algo pequeño hasta algo muy grande Tendrás por ahí algo documentado de una de las canciones de Living que nos sirva para hablar de ese proceso Yo dije, sí, voy a revisar, comencé a revisar los voice notes de mi celular Y me di cuenta que tenía ahí como el voice note inicial de la sombra de tus alas Cómo era esa melodía tarareada ahí con un simple piano Y me di cuenta que la sombra de tus alas tiene el mismo verso y precoro que tiene hoy ojos abiertos No sé en qué momento el desarrollo creativo de la canción terminamos descartando el verso y el precoro que hoy se escucha en ojos abiertos Pero ese era el verso y el precoro de la sombra de tus alas Normalmente nosotros no escogemos una melodía que no nos gusta a todos Nos reunimos con un equipo creativo, ponemos una melodía, escogemos de hecho varias melodías Se presentan varias melodías y descartamos esa que no nos gusta a todos Pero específicamente esta, a pesar de que Lucas dice que estaba ahí guardada, no sé por qué no la había usado Específicamente esta nos gustó a todos Y una vez yo la escuché yo dije, esta canción me encanta Sobre todo porque la melodía, de ojos abiertos, es una melodía dramática A mí me gusta mucho la música dramática, instrumental Lucas me dijo, cuando hagamos esto lo vamos a hacer con violín, lo vamos a hacer con un chelo Yo dije, enseguida me convenció, yo dije, esta canción me gusta En nuestro corazón estaba tener una melodía apropiada para poder poner la letra de ojos abiertos Una letra que hablara de lo que había en nuestro corazón en ese momento, lo que estábamos comunicando Y de hecho la temporada de este año en Livingston se llama Ojos Abiertos 2019 Le hemos puesto ojos abiertos porque Dios nos ha estado hablando acerca de esta perspectiva En la que nosotros tenemos que mirar la espiritualidad Nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos entendido la espiritualidad O hemos vivido la espiritualidad tratando de que Dios tenga nuestra perspectiva Y nuestras oraciones se han convertido en súplicas o en ruegos Donde le decimos a Dios, mira, mira de la manera en que nosotros estamos mirando Es casi que le decimos a Dios, si tú logras mirar como nosotros Si tú fueras tan bueno como nosotros, quizás actuarías de la manera en que nosotros esperamos que actúes Pero al leer el libro de Efesios, nos damos cuenta que cuando Pablo ora por los Efesios Lo que hace es que ora para que ellos entren en la perspectiva de Dios Para que ellos miren las cosas desde la perspectiva del Padre Y nos damos cuenta varias historias en la Biblia Como por ejemplo, Agar, la escaba de Abraham Dice la palabra que cuando ella es echada al desierto, cuando ella es expulsada al desierto Ella está llorando porque su hijo está a punto de morir Y ella como que había un pensamiento recurrente que era que el hijo iba a morir en sus brazos Y ella decide poner el hijo a distancia Y decir, bueno, yo no quiero verlo morir en mis brazos, que muera allá a distancia Y ahí empieza a llorar y a suplicar y a tratar de poner en perspectiva a Dios de la situación Pero en medio de ese llanto, dice la palabra que Dios abre los ojos de Agar Los ojos los abre y entonces ella pudo ver que había un pozo ahí cerca Pero lo curioso es que ese pozo siempre estuvo ahí Una de las cosas que es súper emocionante luego que la canción ya está terminada Es que bueno, que ya estamos de acuerdo en la letra Que ya creemos que la música es apta para comunicar el mensaje que la letra dice Llevamos la canción a la comunidad y a que toda la comunidad la cante Y lo que pasó esa noche fue increíble porque La atmósfera espiritual se transforma totalmente cuando hay tanta gente de acuerdo Haciendo esta oración que además está en la palabra Que hace parte de toda la temporada que está viviendo la comunidad El ambiente fue increíble De tanto que inmediatamente la gente comenzó a escribirnos por redes Por inbox, por correo Mira esta canción que decía el cielo en mí Esta canción que decía el cielo en mí ¿Cuándo sale? ¿De quién es? Queremos esta canción ya Y orgánicamente la gente comenzó a llamarle el cielo en mí Y por eso creo que hoy aparece en el nombre de la canción oficial Llamamos ojos abiertos entre paréntesis y el cielo en mí Era el nombre con el que la gente la llamaba antes de que la bautizáramos Ojos abiertos en referencia a lo que es este año 2019 para el libro Entonces Sí, no quisimos solo ponerle el cielo en mí Porque el cielo en mí no representaba todo lo que representa ojos abiertos Que no solamente tiene que ver con la canción De hecho todo el álbum se llama Ojos Abiertos Y todo el álbum tiene letras y melodías que atienden a lo que estamos escuchando de parte del Padre Y es esta perspectiva acerca de la bondad y el favor de Dios en nuestros ojos Y eso es muy importante Hemos querido que todas nuestras letras respondan A el espíritu que estamos viviendo dentro de la comunidad Tu luz llenó mi corazón Se fue todo el temor Ahora puedo ver Que estoy completo en Él Tu luz llenó mi corazón Se fue todo el temor Ahora puedo ver Que estoy completo en Él 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 Que estoy completo en Él